El iPhone 11 y el iPhone 12 son fácilmente los iPhones más económicos que podemos conseguir y que por ende se están popularizando más. Variando mucho, por supuesto, pero encontrándose en un rango de precio de entre 250 y 350 dólares. Esto es algo muy ambiguo porque depende de cada país, por ejemplo, acá en Colombia lo normal es que el iPhone 12 esté un poco más caro que eso, pero, de nuevo, es algo que varía mucho. La cosa es que debido a esta creciente popularidad, pues la gran pregunta es ¿cuál de los dos es mejor hoy en día? En cuanto a diseño, la verdad soy consciente de que alguien que no conoce nada del tema ve estos dos teléfonos por detrás o incluso por delante porque tienen el mismo notch y va a pensar que son casi lo mismo, pero no, de hecho nada que ver. El iPhone 11 tiene unos marcos en la pantalla bastante más gruesos, unos cantos redondeados y en general es un teléfono que es bastante más pesado. Cosas que si bien pueden parecer insignificantes, realmente se notan mucho cuando pruebas el iPhone 12, un teléfono muy ligero, de hecho es el iPhone más ligero hasta la fecha, cantos planos que en algunos casos puede ser mucho más cómodo para el agarre y unos marcos ligeramente reducidos. No es que sea ninguna maravilla porque igual tiene el notch convencional, pero sí es algo mejor que el iPhone 11. Pero ya que mencioné los marcos de la pantalla, esa es otra gran diferencia, la pantalla. Ambos cuentan con el mismo tamaño de pantalla a pesar de que el iPhone 12 se sienta más ligero por el diseño que ya les comenté, pero la realidad es que ambos tienen pantallas de 6,1 pulgadas. La gran diferencia está en la tecnología que tienen. El iPhone 11 tiene una pantalla LCD con una resolución bastante meh, el iPhone 12 una pantalla OLED con una resolución muy superior. El tema de que sean LCD u OLED, en caso de que no entiendas nada de este tema, pues básicamente la tecnología OLED es mucho mejor, te da mejores colores, mejor contraste, aparte de que incluso te ayuda a ahorrar batería porque los colores negros son puros, porque directamente los píxeles de la pantalla se apagan para que el negro sea real. Mientras que los tonos negros en una pantalla LCD se ven como grisáceos y si apagas la luz te das cuenta como sigue brillando el color negro en esa pantalla. Otra diferencia que puede parecer también insignificante pero que es muy importante es el procesador. El iPhone 11 tiene un A13 Bionic y el iPhone 12 tiene un A14 Bionic, ambos con 4 GB de RAM que en iPhone es suficiente y en potencia no es que estén tan alejados. Pero el tema es que muchas funciones de iOS están limitadas para que funcionen desde el iPhone 12 en adelante por su procesador, en especial funciones que necesitan de más inteligencia artificial y Machine Learning ya que este procesador es mejor en eso. Además de que por supuesto te dará algo más de actualizaciones de iOS que el iPhone 11. Realmente es más eso porque en cuanto a rendimiento ya te digo que con ninguno es que vayas a sufrir. Siguen siendo ambos procesadores que se mantienen súper bien para la mayoría de cosas que necesitas hacer con un iPhone. Pero el procesador afecta directamente en qué tanto dura la batería. La batería se supone que debería ser casi que igual pero lo cierto es que el iPhone 12 te puede dar una mejor batería no solo por la pantalla que ya comenté que si la sabes utilizar correctamente te va a dar algo más de batería por cero LED sino que el procesador por supuesto es más eficiente. Ojo, eso no significa que en todos los casos siempre vaya a tener mejor batería porque este es un teléfono que también es 5G. Entonces si tienes 5G activado todo el tiempo sí puede que no notes ninguna mejora respecto a lo que tendrías con un iPhone 11 con 4G. Al no ser una diferencia tan grande de uno a otro considero que también se trata mucho de cómo sepas aprovechar la batería de un iPhone y para eso ya tengo un video en el que te doy algunos tips. Ambos tienen carga inalámbrica. Bueno, el iPhone 12 tiene MagSafe que es una carga inalámbrica de Apple que viene con imanes. Ambos tienen carga rápida. Pero si hablamos de las cámaras ¿hay mucha diferencia? Lo cierto es que en términos generales no. Las cámaras son muy muy parecidas. De hecho hay sensores reutilizados completamente como la cámara ultra wide que la propia Apple ha dicho que es la misma. La gran diferencia es más de software porque gracias al procesador también esto te permite tener un mejor HDR, un mejor balance de blancos y funciones extra. Más específicamente hablo del modo noche en todas las cámaras que se me hace algo muy útil porque en el iPhone 11 la cámara ultra wide y la cámara frontal en condiciones de poca luz están bastante flojitas y esta ayuda del procesador que tenemos en el iPhone 12 las mejora bastante la verdad. Hay pequeñas mejoras extra como el hecho de que el iPhone 12 tiene Ceramic Shield lo cual técnicamente lo hace más resistente a caídas que el iPhone 11 pero más allá de eso teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado ¿cuál es mejor? Creo que por tu propia cuenta ya te habrás dado cuenta de que es mucho mejor el iPhone 12 y creo que este es un buen momento para recomendarlo porque la diferencia de precio no es mucha e incluso después de que publique este video en un par de semanas saldrá la línea 16, el iPhone 16. Por ende los iPhone 11 y 12 van a bajar aún más de precio seguramente y esto te permitirá comprar un iPhone 12 recondicionado por ejemplo al precio al que actualmente en la fecha en la que estoy grabando este video puedes encontrar un iPhone 11 recondicionado lo cual se me hace un ofertón la verdad. Por supuesto si puedes reunir algo más de dinero para irte por un iPhone 12 Pro Max o un iPhone 13 es bastante mejor y va a ser un salto grande pero si tus únicas dos opciones por presupuesto son el iPhone 11 y el iPhone 12 definitivamente haz lo posible por conseguir un iPhone 12 a buen precio porque estamos posiblemente en la mejor época para conseguirlo. Pero bueno ese fue el video de hoy espero que les haya gustado den like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, Instagram y TikTok y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.